Bueno, muy contento de estar nuevamente aquí en el canal. Así es, muy entusiasmados, estamos preparando esta celebración navideña en la Plaza San Lorenzo, que se va a llevar adelante, bueno, este sábado 23, a partir de las 20 horas, en donde, bueno, van a ver coreografía de niños, van a ver un coro integrado, bueno, por chicos, por grandes, una obra de teatro también, integrada por personas de diferentes edades, así que creemos que sea bien completo, que haya actuación, que haya música, reflexiones, poemas, así que todo, y por supuesto la participación del Pesebre, así que muy entusiasmados preparando todo esto para celebrar la Navidad al aire libre, ahí hay un hermoso predio en la Plaza San Lorenzo, un anfiteatro, igualmente en caso de lluvia lo haríamos, lo vamos a hacer en el salón de la Iglesia Bautista, ahí en Derqui y Santo Estala, si llega a estar lloviendo, pero si llega a estar lindo, lo vamos a hacer entonces este sábado 23 a las 20 horas, un lindo tiempo para disfrutar en familia y disfrutar, bueno, celebrar la Navidad, que justamente nos habla acerca del nacimiento de Jesús, el único salvador, así que bueno, queremos reflexionar con todo lo que hacemos en el verdadero significado de la Navidad, así que invitamos a todos aquellos que también quieran llevar sus sillones y decir que bueno, que es entrada libre y gratuita, así que simplemente es ir, participar, disfrutar de todo lo que se está preparando. Bueno, una puesta en escena importante, mucha gente participando, por lo que nos está señalando, de modo que hay un compromiso de toda la familia, ¿no?, para hacer el pesebre viviendo. Así es, sí, hay un compromiso, un entusiasmo, toda la congregación y por eso de todas las edades, ahí trabajan desde los más pequeñitos hasta los más adultos mayores, toda la familia de la fe, ya se está preparando, están ensayando a full para presentarle, bueno, este evento completo navideño, bueno, para todos los Crespenses, por eso anhelamos que, bueno, que se puedan acercar ahí al aire libre y disfrutar de todo lo que se está preparando. ¿Dónde han estado ensayando, practicando, los chicos, los grandes, para llevar adelante lo que se va a ver mañana? Bueno, recién justo, ahora hay un justo, ahora en la tarde, se están ensayando ahí mismo, ¿sí? Hacemos algunos ensayos buenos en las instalaciones de la Iglesia Bautista, pero también ahí en el mismo predio, ayer también hubo ensayos también ahí en el anfiteatro, ya para dejarlo todo a punto, que salga todo excelente. Pastor, bueno, ¿cuál es el mensaje para brindar a la gente en estas fechas tan particulares, tan especiales, y a su vez también con una connotación de lo que se vive en el día a día, ¿no? Uno no puede obviar lo que está pasando con el tema económico y demás, que por allí influye en el estado anímico de mucha gente, pero ¿cuál es el mensaje o la reflexión que se puede brindar en estas fechas? Bueno, siempre en Navidad es un tiempo donde todas las familias se aprovechan, por supuesto, a reunirse, a disfrutar con nuestra familia, tampoco vemos cómo está por ahí nuestro país, con los problemas de la inflación, lo económico, lo político, pero el verdadero mensaje, bueno, sabemos que es la celebración del nacimiento de Jesús, el único Salvador, el único Señor, quien nos da paz y esperanza. Y yo creo que en este mundo cambiante que vivimos, turbulento, qué mejor que poner nuestra esperanza en el Señor y en sus promesas, quien nos puede dar paz, esperanza, aún en un mundo complicado podemos decir, pero en Jesucristo podemos encontrar la paz y la esperanza que tanto necesita el ser humano. Así que yo creo que es justo un buen tiempo para disfrutar en familia, pero también para poder poner nuestra esperanza en Jesucristo. Bueno, ¿se hace o se hace mañana, no? 20 horas, ¿se hace o se hace llueva o no, digamos? ¿Llueva o no llueva? Sí, se hace igual. Si está lindo es en la plaza y si llega a llover va a ser en el salón que está pegado al templo ahí en Roque San Peña y Veites, de la ciudad de Crespo. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, que el Señor los bendiga y puedan disfrutar de estas fechas especiales con sus familias.